Yo soy puraje y traigo en mi gorjeo un rumor del Guairá El río Paraná, la canción que arrulla yo traigo también El ritmo terenario de un puente sonoro me dio el Paraguay Y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad Yo soy la triste y doliente queja de los yerepales sin fin El clamor de los mensuales y traigo en mi maledad en sueños Romances de una ribeña que ronda en Paracayú Yo traigo de chaco canciones que era... Para mí, yo lo dije en el escenario, no quería ser muy extensa A mí me encanta hablar mucho, pero no podía ser muy extensa Porque o hablaba o cantaba Entonces pude decir nada más que era un doble placer La primera vez de estar pisando este escenario mayor Y el segundo placer sería por lo que se está festejando Se está conmemorando este año, se está celebrando Nada más y nada menos que la quincuagésima edición del escenario Del festival, entonces es doble placer Poder haber estado con los chicos que me acompañaron Con el Rafa Encino y con Jorge Domínguez Bueno, el chapo, porque lo conocen más por el chapo Para mí ha sido maravilloso Y a la gente creo que le ha gustado Solita pidió un bis Porque viste eso que la gente a veces Los maestros o las maestras de ceremonias dicen De pie le pedimos otra Es como que no, la gente no quería Pero esta vez pidieron otra ellos solos Entonces me di el placer de hacer un bis ¿Cómo se entiende a la gente? ¿Cómo se entiende a la gente? Mirá, yo es la primera vez que vengo a cantar en este festival ¿Para la cabeza que te pregunto? Sí, me pareció muy respetuosa Me pareció que escuchaba Lo cual no es sencillo en un festival Viste que generalmente en un festival Y más el lugar que me tocó estar a mí Que era previo a Jorge A Jorge Rojas nos estamos refiriendo Para la gente que no sabe A qué Jorge nos referimos Pero, es decir, ya estaban preparados Me preguntaron muy atentamente Si no me molestaba que pusieran ya las plataformas de Jorge Imaginate que cuando yo salí Ya estaban puestas las plataformas de Jorge Rojas La gente lo que vos decís Bueno, va a querer decir Ya está, dos temas y cortala Y sin embargo, no Muy respetuosa Escuchó en ningún momento Inclusive aplaudieron la broma que yo hice Yo sé que ustedes vinieron por mí Me estaban esperando Así que, no Muy respetuosa y muy afectiva En cuanto a su aplauso Y su calidez Su grito de quedarte Para que te quedes Podría ser la primera vez que estás en este festival Cantando Sí, no, cantando Por eso Pero, ¿qué conocimiento tenías? Si bien no habías participado en otras veces Pero, ¿qué conocimiento tenía? Tenía un montón de conocimiento Por eso estaba muy amargada Que no venía antes No, tenía el conocimiento De que era un festival enorme Que era un festival maravilloso Maravilloso Lo primero que te dicen A veces Hasta voy a pecar Por ser indiscreta A lo mejor Pero que el escenario es maravilloso La gente es divina Pero la luna en el río Es el paisaje más hermoso Que podés ver Y es verdad Menos mal que esta vez Pusieron la parte de atrás La tapa al escenario Porque si no Es muy probable Que los cantores Y las cantoras Cantemos Mirando así Para el lado del río Porque es emocionante Sabía de la importancia Por eso cuando me dijeron En el diario Me preguntaron Si yo consideraba Que Posadas Este festival Seguía siendo O podía ser un bastión Absolutamente sí Absolutamente sí No tenemos que dejar Que esta clase de festivales Caiga Ni por lo económico Ni por lo político Ni por lo social El pueblo Siempre es el pueblo No importa la política Que esté en ese momento Gobernando a la ciudad A la provincia Al país El festival Es de la gente Y la gente Lo tiene que cuidar ¿Qué es una de los cantantes? Cada vez Hace música Más comerciales Que cantar Lo que pide el pueblo Precisamente Bueno Que canten ellos Lo que ellos consideren Que el pueblo les pide Yo canto lo mío Que es lo tradicional Es más El aplauso más grande De las canciones Que yo canté No fueron las canciones Del litoral Que yo ya las tengo Incorporadas No las preparé Para venir acá Yo soy pura gay No la preparé Para venir acá Nacido en Vera Que es una galopa No la preparé Río de los pájaros Es decir Las ensayé Con los muchachos De aquí Pero no las preparé Para caer bien Al litoral Sino que En mi repertorio Permanentemente Está la música Del litoral De hecho Que el 20 Me toca cantar Con el coro De la uva Con la orquesta De la uva En Buenos Aires Dirigida por Guillermo Cardoso Campo Y una de las canciones Que cantamos Yo soy pura gay Entonces No sé Que cantarán Otros cantores Y si la gente Se banca Si se me permite La expresión Que canten Otras cosas Pero si este Es el festival Nacional De la música Del litoral Sería obligatorio Que cada uno Y cada una De las personas Que se presenta aquí Por lo menos Hiciera una música Tradicional Del litoral En homenaje Al lugar Que los está trayendo O las está trayendo Bueno, Samira Faltó Samba de mi esperanza Sí ¿Va para otra? ¿Para la próxima? Sí Y Porque Bueno, se me vino A la memoria Por la charla Que tuvimos el sábado Que preguntaba Cuál era de la canción Del repertorio tuyo Para contextualizar Un poco La situación del país Que era Samba de mi esperanza Es cierto Hablé con vos Tenés razón Mi amor Lo que pasa fue Que cuando nos dijeron A nosotros El tiempo que teníamos Teníamos Yo les había pasado A los chicos Y ya habíamos ensayado Porque ya venimos Tocando con ellos La vez pasada Que fuimos a Candelaria También Teníamos como 10, 12 temas Cuando nos dicen El tiempo que tenemos Empezamos a sacar Tac, tac, tac Y empezamos a sacar Y por eso yo les dije Al final O hacemos una samba Que yo combino Generalmente El final Hago la mitad De la samba De mi esperanza Y la mitad De luna cautiva Así que es una sola Pero la mitad De las dos O la chacarera Que canté O el último zapucay Que va a ser otro chamamé Que me acompaña Desde hace 30 años No más Yo el 16 Cumplo 54 Años Ahora Pasado mañana Y hace 54 años Que me acompaña El último zapucay Pero no podíamos No podíamos Pero por una cuestión No de no querer Sino de no poder Por el ¿Viste el relojito Que está ahí arriba? Ya estaba empezando A ponerse morado Y dijimos No Es mejor que salgamos La pregunta es Hablando un poco Del repertorio Y de todo lo que estás viviendo Y de todo lo que estamos viviendo En estos días En Chaco Fue ley La ley Que en las escuelas Vuelva al folclore Queremos tu apreciación Sobre ese tema Absolutamente de acuerdo Yo tengo un programa Un espectáculo Para los niños Y para las niñas Que se llama El folclore va a la escuela No es un título muy Que te diga Oh, mirá Qué creativa Que fue la turca Sino que es Porque eso es lo que llevamos Y es un espectáculo Para los chicos De cuarto y quinto grado De la primaria Porque ya para los De la secundaria Tenés que hablar De otra manera Y de otra clase de historia Ya contada la de verdad Pero estoy absolutamente De acuerdo La diputada Bonarda Creo que es el apellido Exactamente De Río Negro Este Ha estado Ha estado Apoyando Fue el palen Que es realmente De esta ley Junto con la Academia Nacional de Folclore Dirigida o presidida Por Tonito Rodríguez Villar Y todos los folcloristas Y todas las folcloristas Que estamos ahí El folclore Perdón Pero me tragué Un bichito Arriba del escenario Y está dando vueltas Acá Y Pero Pero muchas gracias Pero no me iba a bajar Del escenario Ni por Diez bichos Que me tragaran Bueno Lo que digo es que El folclore Tomado como para enseñar En las escuelas No es necesario Que se tome Esto solamente Que vimos hoy Es decir No nos estamos refiriendo Solamente Al canto Y a la danza Nos referimos A enseñarles A los chicos Quienes La leyenda del cacuy La leyenda del maíz La leyenda del ceibo La leyenda de la yerba mate Que tomar mate Es folclore Que la torta frita Es folclore Que los pastelitos Que el locro Que el asado Que el canto Que la danza Que una determinada clase De pintura Es folclore Y un montón Y un montón De cosas más Que el martín fierro Cuando se escribió Como se escribió Porque tiene dos etapas De escritura El martín fierro Contextualizar La parte histórica Cuando se escribe El martín fierro Primero Y la segunda etapa Todo eso es folclore Y por qué es necesario Porque el folclore Es nuestra cultura Y nuestra cultura Si bien necesita De otras culturas Para enriquecerse Jamás podría enriquecerse Algo que no existe Entonces Primero tenés que tener algo Para enriquecerlo Si no Que enriqueces La nada misma Y los chicos Empezar por los chicos ¿Por qué? Porque muy al contrario De lo que te dicen todos Los chicos no son el futuro Los chicos son el presente Entonces Enseñales ahora Para que tengamos Un futuro Con chicos Que sepan De qué están hablando Cuando hablan de Un chamamé O de posadas ¿Dónde quedará? ¿Misiones? ¿Dónde quedará? ¿Será nuestra? ¿Será? ¿De dónde será? Bueno Acá tenés que saber Mínimamente algunas cosas Un chico Hablando de futuro ¿Expectativas Respecto a su Producción artística Para el siguiente año? Muchas Mi amor Muchas Gracias a Dios En un país Tan castigado Como ha estado el nuestro Yo he tenido La posibilidad De estar Con mucho trabajo Y eso No se lo debo A nadie más Que a un productor Y a mi ahínco Mi voluntad permanente De seguir adelante Siempre Y al productor Que es mi otra parte ¿No? Hemos producido Todos los espectáculos Que hemos podido Y el año que viene Se viene Un nuevo disco Que no lo pienso sacar En En formato CD Sino en formato De que se pueda Subir a las redes sociales Cosa que la gente Lo tenga Absolutamente gratis Que es lo que yo pensaba Hace muchos años Pero que las compañías Discográficas No te dejan Como esta vez Me lo voy a pagar yo Voy a hacer lo que yo quiera Con el disco Entonces se va a subir A mi me acompañan Generalmente Cuatro violeros Que ese es mi grupo Mi conjunto Tres guitarras Y un guitarrón Al estilo Cuyo Vamos a decir Pero cantando Todas las canciones De todas las regiones Musicales del país Así que espero Seguir con ese Con ese formato Que es el que me ha Acompañado Hasta ahora Desde hace siete años Y bueno Tratar de seguir Trabajando Esta vez Con un Con una Argentina Que ha visto Por fin La luz Al final del túnel Al final del túnel